Muy buenos días amigos, miren en esta ocasión les traigo una pesca un poquito diferente estamos aquí en Barra de Pichi, Michoacán, vamos a hacer una pequeña pesca aquí en el Pacífico no sé si han escuchado de este peligroso río o estero que aquí salen cocodrilos y han capturado, pues en este caso personas se las han comido aquí bueno pues aquí estoy, miren aquí en la Barra, venimos por los gallos, venimos por los robalos a ver qué suerte tenemos ahora, miren la marejada cómo está, se ve bien pero pues vamos a intentarle, saludos a todos, comenzamos el video y aquí estamos, ánimo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Un gallo señores! ¡Es gaño! ¡Miren por el que veníamos! ¡Aquí está! ¡Un gallo! ¡Chiquito pero al fin y al cabo es gallo señores! ¡Es por el que veníamos! ¡Miren! ¡Un hermoso gallo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mirenlo! ¡Sí señores! ¡Se logró! ¡Aquí está! ¡Pesca de gallos! ¡Locos por la caza y pesca desde Veracruz señores! ¡Mirenlo! ¡Vamos a destrabarlo! ¡No! 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 Gracias. Miren, aquí está, completamente hermoso, hermoso gallo, hermoso gallo, veanlo, vamos a liberarlo, cachan release señores, desde Veracruz, locos por la caza y pesca. Hermosa señores, cachan release, miren. Llegué. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el intento por ahí el día de mañana. De seguir tirándole. Vamos a probar unas gomas que hay patrocinadas por el Tío Jig. Saludos Tío Jig. Ahí estamos. Vamos a probar las gomas el día de mañana. Ya hoy salió el gallo. Vamos a seguir intentando. Estamos en Barra de Pichi. Acuérdense señores. Aquí en Michoacán. Saludos. Cuídense. Saludos por ahí a todos los del canal. Locos por la caza y pesca desde Veracruz. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!